hola familia bienvenidos una vez más a su canal entretenido tv la noticia de la semana en el mundo del entretenimiento es sin duda la separación entre anuel doble a y yailin la más viral fue el mismo cantante puertorriqueño quien a través de un vídeo en vivo confirmó su ruptura con la dominicana después de un año de relación durante el anuncio de la inesperada noticia anuel habló entre otras cosas de la calidad de persona que es su ahora ex esposa con la que sólo duró seis meses de casado asimismo el reggaetonero arremetió en contra de los medios de comunicación por la mala imagen que han creado sobre él y es que desde hace varios meses algunos canales afirmaban que éste abandonó a yailin cuando se enteró de su embarazo el cantante cuyo nombre real es emmanuel gazmey santiago se desahogó como nunca antes y desmintió los falsos rumores veamos lo que dijo a continuación porque también me conoce usted no usted a mí no me conoce entiende lo que ha pedido usted a mí no me conoce es increíble que pasó en todo esto así y en la noticia lloviendo y yo ocho meses con yailin en la noticia sabiendo que yo llevo ocho meses de relación con esa muchacha y que mira que lo que era que yo llevaba ocho relaciones a 88 meses saludables de una relación saludable con ella y que viajando para justos viniendo para acá y que viene la linda dice verdad y que en el momento que ella me dice que está embarazada y yo digo ya hablo por no arranca para el carajo como si pero usted no crean que si yo tuviese una mujer que usted ha visto en el mundo como yo me comporto a ver lo que te digo como fijo un caro le entiende lo que te digo como he sido con yailin ustedes se creen que yo voy a tener una pareja ocho meses que es mi doña y entiende y ahí era nada que sea mi novia y que viva conmigo y todo y que yo conozca a su familia y estoy que de las amigas y preña y que yo arranca para el carajo boom y vete para el carajo no voy a saber de ti más nunca como si yo que es un demonio así el loco de tal y yo soy un bandido de la calle una cosa no tengo que ver con la otra claro te digo yo soy criado de una buena familia yo tengo un buen corazón yo tengo valores yo no soy ningún loco entiende lo que te digo y es bien fácil porque todo el mundo claro que si todo el mundo quiero un hijo doble a no me joda claro que sí si tiene dinero quien no va a querer que yo entiendo lo que te digo y me han visto como yo trato como yo soy y ustedes cuando yo me enamoro yo me enamoro verdad y ya y seguí en la madre de mi hija entiendo lo que te digo mira no estoy con ella pero es la madre mía dijeron 70 mil cosas del primer momento que pasó que la pisotea no dieron 100 mil asquerosidad y porquerías de eso que decían y de todo tratando de joderla de dañarle el nombre y a mí sin con él me tuvo nada de lo que dijeron yo con la conocía ella entiende y la conocía y ya y mi relación era directo con ella y lo que ella como ella fuera conmigo desde ese momento entiende a la gente está loca para el carajo y se inventan entonces las noticias para hacer sonido es increíble que hay muchos medios que hacen eso para buscar sonido y lo más igual a gran puta es que con el tiempo se atreven a comunicarse con mi equipo de trabajo pidiendo unas cabronas entrevistas conmigo para ver si yo doy la puta entrevista y son tan frescos que me mandan a decir no tenemos una entrevista de la fulana aquí si no nos da la entrevista la vamos a tirar como que te caras usted está hablando tiré lo que usted quiera no tengo un carajo que esconder hermano si yo tengo una hija yo la voy a cuidar y va a ser mi hija va a vivir como una reina porque lamentablemente papi es un rey sabes lo que te digo pero si tú te crees que tú vas a montar una película bien cabrona para hacerte famosa o te crees que para el plan era sacarme millones con cojones que te está chotando ese era el plan obviamente te chocaste contra la pared tú mismo porque ese tiro te salió por la culata entiende sabes lo que te digo eso es un disparate la vida va a ser millonaria claro que sí va a ser la niña claro que sí cualquier hijo mío va a ser millonario porque porque yo trabajo para mis hijos sabes lo que te digo para mi familia pero a mi nadie va a ver un sal que no me conoce como si yo fuese un cabrón yo soy una cabrona te hacho un banco algo así es la gente está loca que ni me conocen y de la nada se desaparecen después de cinco horas y se desaparecen y se aparecen con ese revolución así de la nada uno teniendo hasta una pareja como si como si uno fuese un jodio loco de por ahí como que no normal normal yo me hago responsable entiende porque a mí nadie me manda a estar por ahí de bellaco entiende que yo soy un hombre y yo si no yo soy un hombre y yo soy un hombre y soy responsable con mi familia y con la y con mi responsabilidad es la cabrona realidad nadie me manda de esto no era por eso con esa atacaban a él y con cojones por eso les digo apoyar la red entiende ahora mismo la atacaban con cojones y ahí las cosas son como son entendemos tratados de dañar el nombre en todas las noticias se han inventado de todo aquí estoy poniendo todo claro para que sigan inventando se pusieron como si mira cabrón bastanza como dos más dije dije aguantar mi hija mía o hijo mío supuestamente también eran fe y lo más que aunque salen en la iglesia de nombre grande ustedes saben lo mismo que hablo que no lo pueden ni mencionar lo mismo dice esto y bueno familia hemos llegado al final de este vídeo tu opinión es muy valiosa para nosotros cuéntanos qué opinas de todo esto acá abajo en los comentarios dale like y comparte este vídeo y